Hola, primero deciros que muchas gracias por los comentarios y los likes que me dejasteis en el vídeo anterior Aunque deciros que me agrada bastante, que os guste y que dejéis comentarios positivos y que le des like Y que bueno pues me gusta bastante Y ahora si pues volvemos con los vídeos de siempre En el que os voy enseñando autorizaciones y eso de lo que va al canal vamos más o menos Y recordáis que os dije un día en las noticias que Microsoft estaba preparando la actualización beta de su aplicación OneDrive Que es la nube de Microsoft y también le hice el análisis en el canal y por ahí estará Pero como os dije estaba en fase beta todavía y hace una semana ha llegado de manera oficial a la Google Play Llego hace una semana pero como he estado ocupado con el mobile y el vídeo de los 15 suscriptores Pues no he podido Pero bueno hace una semana la descargué Y os lo voy a enseñar Como he dicho es OneDrive La nube que tiene Microsoft para guardar los archivos Le hice la review en el canal Y bueno como veis es la misma El icono es el mismo que antes No ha cambiado nada Pero veréis que la interfaz le ha hecho un pequeño Un pequeño gran lavado de cara Que se nota mucho Como veis ir haciendo azul Pone OneDrive Lo mismo y siempre Le damos Como veis la interfaz ha sido rediseñada completamente Para ser más minimalista Y más sencilla Y nada pues ahora los menús Los menús que encontrábamos en la parte inferior Veis que ha desaparecido completamente Para dejar solo un único botón En el que tenemos todas las opciones Lo voy a dar Os voy a ir enseñando primero Las opciones Luego el buscador Y luego el menú Que es donde está la mayor parte Pero le voy a dar Veis que pone aquí un más En el que nos pone pues para cargar Archivos y carpetas Lo que hacíamos antes En el menú inferior Azul Que teníamos No se si era azul o blanco Veis le damos a este más de color naranja Y se mostraría Lo voy a dar Veis que aquí tenemos Para subir Subir archivo carpeta Que le voy a dar Para que veáis las opciones que tiene Y nos llevaría Le damos a la flechita naranja Y nos llevaría a este fichero En el que nos Daría la posibilidad de elegir Donde tenemos el archivo Y lo subiría Como siempre Vamos atrás Atrás Vale Ahora se nota mucho Que también La fluidez ha sido mejorada Como pasa en todas las autorizaciones Así que le vamos a dar otra vez Y bueno como veis Aquí teníamos la flechita Para subir archivo El botón de la cámara Que bueno pues si le damos Le vamos a dar Nos sacaría pues la cámara Para poder hacer foto Instantánea Y subirla A la nube Le vamos a dar Ah no Este botón Que parece una cámara Pero no es una cámara Es para crear Carpeta nueva Como veis aquí Pondríamos el nombre De la carpeta Con el teclado Lo escribíamos Y le daríamos a aceptar Aceptar Y ya estaría creada Y nada pues como veis Es muy 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 sencillo Vamos a cancelar Como veis que hasta la barra Ha cambiado A un color Más verde Fosforito Está muy muy chulo Lo vamos a seguir Y ahora por último pues Esto sería para añadir carpeta Es que desde lejos Aparecía una cámara Pero no Como veis aquí Como veis aquí Pone un más Y con una carpeta Para añadir carpeta Y ya por último Pues nos pone el botón de X Que esto sería para Cerrar el menú Vamos a darle A ver si funciona A ver si es verdad Que cierra el menú Y si Veis que cerraría el menú Y se quedaría Como Como antes Vamos Y vamos a la parte superior En el que encontramos El buscador Que como veis Ha sido rediseñado Voy a dar El botón ha sido rediseñado Más pequeño Y ahora pues Como veis Nos aparece La flechita Material Design En que Encontramos En todas las aplicaciones Actualizadas A este nuevo diseño De Google Y nada Pues aquí tendréis El teclado Pondréis lo que queréis Buscar Que tengáis en vuestra Nube Y lo buscaría Como funcionan Casi todos los teclados Bueno Todos De todas las aplicaciones Volvemos atrás Y nada Pues aquí tendríais Las opciones También Que son estos tres puntitos Le vamos a dar Para que nos salga Que serían pues los Lo Bueno Lo de cambiar vista Que Como Sabréis En la La versión anterior Estaban En el En la parte inferior Donde poníamos Todos los menús Y nos ponía primero Cambiar vista Y ahora lo tenemos aquí Le damos Le voy a dar Para que veáis Como no sale Y aquí pues Si cada vez que le demos Nos iría cambiando Todos los A todas las vistas Que tenemos disponibles Esto si es Que no me gusta Porque Porque si por ejemplo Tenéis así Y queréis cambiar la lista Como estaba antes Pues tenemos que Ir dándole Uno por uno Hasta que sale La que queremos Pero en cambio En la Versión anterior Pues nos aparecería Nos aparecía Una lista Con todas las Opciones disponibles Y elegiríamos La que Nosotros queríamos Pero aquí Tienes que ir dándole Una por una Hasta que te sale Vamos a ir dándole Aquí no sale Y como veis Ha vuelto A su Esto A su vista Normal Digamos Y Después pone Actualizar Que esto Si le damos Es para Pues eso Refrescar la Aplicación Lo que nos hace Con el Facebook Cuando Deslizamos Hacia arriba Que suena Un pequeño Silvido Y luego sale Sale un pitido Y ahora tendríamos Autorizado Pero esto Esto es igual Salvo que sale Un circulito Como Material Design Porque ya sabéis Que todo lo relacionado Con Material Design Es circular Y nada Pues le daríamos Y se refrescaría Se actualizaría Como pone aquí Y a por último Ordenar Que esto es Lo que teníamos También en el menú inferior En la versión anterior Que nos lo ordenaría Pues por carpetas Por el ascendente Descendente Por peso Por orden de archivos Etcétera Le vamos a dar Acá ya ven Como Como veis Ahora ha sido Rediseñado Con el puntito verde Para que nos marque Donde estamos Esto me parece Muy 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 chulo Que veis aquí Que tenemos El puntito verde Que nos marca En cual estamos Y os leo Por nombre Ascendente Por nombre Descendente Por la más reciente Por la más antigua Por la más grande Y la más pequeña Han quitado El orden De por los archivos Será por Ah claro Cuando lo pones De tamaño Pues ya Pues ya Se presupone Que Que es de archivos Y nada Pues como veis Aquí tenéis El cuadrito Y así sería Vamos a Cerrarlo Como veis Ah bueno No se ha visto Pero sale un pequeño Circulito A la hora de Actualizarse Y ya pues No habría más Vamos a darle Pero no habría más Como veis Estos Tenemos Estas tres opciones Que ya os las he enseñado No No tendríamos más Y pasamos Al Menú Que se abre Deslizando Hacia la derecha Como Se hacen Todos los menús O dándole a Las rayitas Que veis aquí Le damos Y pues Se deslizaría O O se abriría Bueno Yo lo voy a Presionar Y no se porque ahora No nos aparece La imagen Espera que Lo haga otra vez Lo hacemos Así Pues no aparece La imagen Pero normalmente Nos aparece La imagen De nuestra cuenta De Outlook De Microsoft Y nada Pues aquí tendréis La Pues bueno Los diferentes Modos de buscar El primero Serían los archivos Que tú le das Y te muestra Pues las Carpetas Con tus archivos Y eso Y segundo Le damos a fotos Que veis aquí Le daríamos Y te mostraría Todas tus fotos Como podéis ver Como veis aquí Estas son fotos Que bueno Pues son Como veis aquí Pues te aparece Todas tus fotos Que Bueno Pues me he hecho Cuando Acabo de De grabar los vídeos O me salen mal Pues aprovecho Para hacerme estas charradas De fotos Que el móvil Como os dije Pues Tiene la opción De subirte Automáticamente Las fotos Que te haces A tu OneDrive Y yo Pues cuando me hice Estas fotos Las tenía actualidad Activada Y ya veis La cara de De panoli Que Que saco Y nada Seguimos Y luego Pues tenemos Los documentos Recientes Los documentos Recientes Que es lo que Tú Has subido Recientemente A la nube Que sean documentos De Word, Estel O PowerPoint Como podéis ver Voy a dar Que esto Pues lo que Tú Has subido Recientemente Son todos Deberes De la escuela Por ejemplo Vamos a abrir Uno Para que veáis Como se abre O bueno No Si lo abre Este llevaría Al Word Que también Tengo instalado Al Word Pero lo borré Hace poco Así que no sé Como se abriría Y nada Pues aquí Veis Todos los deberes Que tengo yo Trabajo La foto Para el trabajo En sociales La Pincho Lenguaje Un texto Que me mandan Nacer Sobre La palabra Pincho Y esas cosas Yo como Todo lo hago Word En ordenador Pues no Pues me Está bien Y ya Por penúltimo Tenemos Los Compartidos Que esto Es para que Os hagáis una idea Si tú Estás trabajando Con alguien Y con quien Estás trabajando Vive En el quinto pino Pues lo podéis Ir haciendo el trabajo A través de la nube Y tú pues Él tiene acceso Al documento Que está trabajando Y tú tienes acceso También a ese documento Y los dos Podéis estar trabajando Si uno vive en Japón Y otro vive en Tudela Pues podéis Estar trabajando Pues Los dos A través de internet Que podéis ver Aquí Yo no tengo Ninguno Ah bueno Si Tengo La fotito Esta Pensad que no Tenía ninguno Pero Tengo la fotito Esta Y nada Pues luego Tenemos Demás documentos Y ya por último Ya por último Tenemos La papelera De reciclaje Que bueno Pues esto sería Para los archivos Que tú has borrado Pues te les saca Los que tú has eliminado Lo voy a dar Que son todos estos Los que yo he borrado Y bueno Pues son fotos De De Algunas Miniaturas De Youtube Que tenía Pinsadas Pero no me gustaban Y eso Y algunas Imágenes De perfil De Whatsapp Etcétera Y nada Pues así Así sería La La nueva actualización De OneDrive Que como veis Vamos a volver A archivos Para enseñaros Alguna carpeta Para que veáis Como se ven Y eso Vamos a Naturales Por ejemplo Y como veis Está vacía Vamos a ver Otra que no Que no esté No me encuentro Una que sepa Que no esté vacía La verdad Aquí Esta como veis No está vacía Tenemos pues El horario De clase Y algunos Algunas otras cosas Y nada Pues así Sería la vista De archivos Podéis seleccionar Y seleccionando Como voy a seleccionar Algunos Por ejemplo Este Este Y este Y nos daría La opción De Como veis Aquí Nos daría La opción De borrarlos Como veis La papelera De moverlo A otra carpeta Como veis La flecha De mover De compartirlo Como veis En el cuadradito De compartir Y de descargarlo A tu terminal Y luego Vamos a Más opciones Que esto sería Pues para cambiar Nombre Y para ver Las propiedades Que tiene Pero está Está deshabilitado Volvemos Y le Desclicamos Porque no queremos Nada Y bien Volvemos András Veis que Esta nueva Autorización Es muy Muy Minimalista Como lo es Todo lo que Tiene que ver Con Materia Design Y nada Pues para que sepáis Que ya Ha llegado La autorización A Materia Design De OneDrive La nube de Microsoft Y ya la tendréis Disponible Para instalarla Si tenéis Esta aplicación Instalada Que bueno Pues la tendréis Instalada La que uséis Esta nube Deciros que Para IOS No está Porque Pues no No tiene Lollipop Y Y nada Pues como veis Cada aplicación Cada vez más Se está actualizando A este nuevo A este nuevo Diseño Para hacerlo Compatible Con Android Lollipop Y que no desentone Para Para que se vea Mejor Vamos Como veis Muy sencilla Y ya Esto sería todo Así que nada Antes de cerrar Voy a ir cerrando La aplicación Y ahora os comento Una cosa Como os he dicho Al principio Muchas gracias Por los comentarios Y los likes Que me dejasteis En el vídeo De la dedicatoria Que bueno No pensaba yo Que iba a tener Tanta Tanta repercusión Pero ya veo Que pues comentáis Y eso Algunos Decíais Decíais Algunos Que sois Casitos de alfaro Y eso Algunos Decían Que muy bien Que genial Que no sé Que no sé Cuántos Y pues eso Me gusta Ya que me lo curran Pues me gusta Que a la gente Le guste Vamos Y nada Pues para Para despedirme Deciros Que el próximo día Que me tocaría Subir vídeo Sería el miércoles Pero el vídeo Que voy a subir No voy a salir yo Y ahora Os explico El vídeo Que voy a subir Es como Es un vídeo Que grabé El sábado En alfaro También En el campo A mi abuela Para demostraros La cámara lenta De iOS 8 La opción Cámara lenta Que se incorporó En iOS 8 Con el iPhone 5S Con el Gold Con el Gold O el Silver O el O el negro Cual De los tres Que se incorporó A este teléfono Y bueno Pues Es una Manguera Que va saliendo Agua Y ya veréis Que es Es muy muy gracioso Aparte de Para enseñaros Eso Es muy muy gracioso A mi me lo parece Ya veréis A vosotros Y nada pues Lo subiré el miércoles Digo esto Para que cuando lo suba No digáis ¿Qué es esto? Que no sale Pues Pues ya Ya sabéis Que es Pues una prueba Para que veáis Como funciona El modo Cámara lenta Que encontramos En el iPhone 5S De mi padre Que lo grabó Mi padre Ese que se da Al final Es mi padre Y nada pues Yo también Estaba con él Y nada pues Para que lo sepáis Que cuando lo suba El miércoles Para que sepáis Que pues es de eso Es una muestra Digamos Y nada pues Así más o menos Sería OneDrive La nueva actualización Y le añadiré A la lista También de vídeos De actualizaciones A A Material Design Y nada Ya me despido Que si no Va a ser muy largo Adiós Y a ver Y darle al like Y Suscribiros Los que no estéis suscritos O los que me veáis Por primera vez Ya sabéis que Bueno Pues Suscribiros Que siempre viene bien Y ahora si Adiós Cerramos Seguramente Veis No acabo de decirlo Cuando aparece Siempre aparecen Las Las notificaciones Estas Cerramos uno Otra vez Mmm Google crea Un sistema operativo Para Gafas O sea Esto Las gafas Es Por ejemplo Google Glass Oculus Rift Gafas de realidad virtual Y eso Pues que Dicen que Google Está Trabajando En un sistema operativo Android Para Este tipo De dispositivos Así que Que no os extrañe Si veis algún día Algunos con unas Oculus Rift Por la calle O una Google Glass O De eso Porque Ya se están Poniendo Igual A mi Me toca Llevarlas Algún día Algún día Igual a mi Me toca Llevarlas No creo Porque valen un huevo Ahora Ahora mismo Que son nuevas Nuevas Valen un huevo Igual dentro de unos años Bajan Pero De momento Vale mucho Y nada También tenéis el vídeo Del mobile Por si queréis Echarle un vistazo Y ahora sí Me despido De todo No creo No creo No creo Gracias.